¿Qué es la reproducción asistida? La reproducción asistida no solo nos sirve para aquellos casos donde hay problemas de fertilidad, sino que muchas veces la estamos empleando para evitar enfermedades en nuestros hijos. Hay dos momentos en los que podemos evitarla. Una, en lo que llamamos nosotros el matching genético o las pruebas de compatibilidad genética, donde vemos si los padres pueden tener alguna enfermedad, de esas que llamamos enfermedades raras, que son recesivas, de las que somos portadores, pero no manifestamos, y vemos si la pueden tener los dos y nuestro hijo puede estar enfermo. O en otro momento podemos también ver si el embrión que hemos formado padece alguna enfermedad, bien cuando ya la traían los padres o bien porque se le ha creado en el momento de la formación, como aparece en los casos de los síndromes de Down, que parecen de padres sanos, y podemos analizarlo y evitar que en la descendencia esa enfermedad se manifieste en el hijo que vamos a tener.